Se busca un corazón apasionado, no importa que haya sido maltratado Se busca un corazón que necesite igual que yo, sentirse un poquitito enamorado Se busca un corazón ilusionado, no necesariamente obsesionado Que quiera descubrir el lado bueno del amor y que respire cuando esté a mi lado Ando buscando besos que se molden a mis labios, que quiten el sabor amargo del pasado Ando buscando sueños olvidados, en el bolsillo izquierdo de mis desangrañas Se busca un corazón que salte de emoción al rosa de mis manos Se busca un corazón que sienta como yo, se busca un corazón que quiera amar y ser amado Que pinte de colores los dolores del pasado Un corazón que se derrita aquí a mi lado, que quiera hablar de amores con mis labios Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Quien tenga información le ruego que venga y estar esperando Ando buscando besos que se molden a mis labios, que quiten el sabor amargo del pasado Ando buscando sueños olvidados, en el bolsillo izquierdo de mis desangrañas Se busca un corazón que salte de emoción al rosa de mis manos Se busca un corazón que sienta como yo, se busca un corazón que quiera amar y ser amado Que pinte de colores los dolores del pasado Un corazón que se derrita aquí a mi lado, que quiera hablar de amores con mis labios Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Un corazón desesperado por volver a sentirse enamorado Quien tenga información le ruego que venga y estar esperando